Espera aquí sentado, que se ha ido la luz y voy a ver qué ha pasado, ¿vale? Cuida de tu hermano, ¿vale, Javi? Vale. Y portados bien. Vale. Ahora vengo, ¿vale? Vale. ¿Sabes una cosa, Pablo? En Navidad si pides un deseo se cumple, pero lo tienes que hacer con todas tus fuerzas, porque yo en unas Navidades pedí un deseo. Unas Navidades pedí tener un amigo para siempre, para reírnos, para jugar con él y para hacer cosas juntos. Y apareciste tú. Pablo, vamos a pedir un deseo para estas Navidades, ¿vale? En Navidad tus deseos se pueden hacer realidad. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos! 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 Gracias.